Empezaste como modelo, fuiste actriz y después conduciste. ¿Sos todoterreno o todavía estás buscando un lugar a donde estés cómoda? No sé. Porque hiciste cosas muy distintas. Lo de modelo empecé sabiendo que era un trampolín a la actuación, que era lo que yo quería hacer. Imagínate que soy bajita, a mí uno 59 como modelo, pero cada vez que iba a los castings era tratar de demostrar que estaba perdida totalmente. Servía para publicidad. Todo lo histriónico iba, pero nada más. Yo creo que soy un poco todoterreno en el sentido de que me sé adaptar. Tengo una gran capacidad de adaptación y de tolerancia. Entonces puedo permanecer en lugares en donde no estoy tan cómoda un tiempo. Por ejemplo, el periodismo, entre comillas, porque no soy periodista, pero este rol de conductora... No, bueno, pero va a ser conducción del programa periodístico. Sí, del programa periodístico. Nunca me hubiera imaginado yo en la vida. Este programa me obligó a todo, digamos. Este programa me hizo pasar por todos los estados de ánimo, puso a prueba mi capacidad de adaptación. Y la verdad que en un momento fue una decisión, ¿no? Decir, bueno, a ver, seguimos ahí para donde la gente quiere que vaya, porque era evidente que la gente quería que fuera por ahí. No, bueno, al programa le va muy bien. Al programa le va bien. Claro. Y dije, bueno, vamos a probar. Y yo siento que hice la carrera de periodismo al aire. De verdad que yo no creo que vaya a trabajar muchos años más en televisión. ¿En serio? No me imagino yo como Mirta, como Susana, no me imagino. Yo siento que tengo para unos años más, así, de disfrutarlo, pero no me imagino haciendo una carrera en televisión así. ¿Por qué? No sé, no sé. Sos re mamá, me dicen, ¿no? Sos re mamá, sí, qué sé yo, no sé. No sos re mamá, hincha pelota. Sí. Sí, pensé que iba a ser peor, ¿eh? Te digo, porque como tengo... Con Mariano, viste, digo, me hubiera encantado ser hija nuestra.